Y antes de comenzar este episodio, el episodio número 84 del súper increíble podcast Dena Nutria, quería llegar a una reflexión a este episodio con un invitado. Pero antes de eso, antes de entrar al episodio, hay algo que yo llevo pensando desde hace tiempo, ya llevamos como cuatro meses de cuarentena y aquí en Buenos Aires, menos mal, ya está aflojando un poco. O sea, no está aflojando el virus, que es lo que debería estar aflojando en verdad, sino está aflojando las restricciones, que por un lado usted dice, ok, pero si no ha aflojado el virus, ¿por qué están aflojando las restricciones? Bueno, porque si ustedes no quieren encontrarnos a todos guindados de la correa, ahorcados, practicando autofiscia erótica y muertos, que esa sería una forma de aliviar el virus, que nos suicidemos todos, tienen que empezar a soltar un poco las restricciones para que drenemos la locura y no nos matemos todos de autofiscia erótica. Entonces, ¿qué he estado pensando yo todos estos meses? Yo todos estos meses, el último mes, vivir con el perro, con aguacate, que es un perro que, ustedes ya saben, si siguen este programa, es un perro muy enérgico. Ahora que estamos encerrados y no puedo llevarlo al parque a que se descargue y gaste todas las energías, es complicado, tiene mucha energía y todo. Y los últimos 15 días, 20 días, ha estado más intenso, ladra, jodo y todo eso. Y yo he estado harto, he estado diciendo, ajá, ¿qué tanto se daría cuenta la gente del podcast si yo agarro al perro en una redshare y lo tiro por el balcón? ¿Es ilegal? Sí. ¿Es maltrato animal? Sí. ¿Lo voy a hacer? No. ¿Lo he pensado muchas veces? Sí. Pero entonces, ¿a qué me llevo este pensamiento? Que si yo estoy así con el perro, la gente que tiene hijos, digo hijos porque, o sea, que tiene un hijo la sufre, pero los que tienen tres o cuatro y están encerrados en estos cuatro meses, quiero dar un aplauso a ustedes, quiero decirles que son gente muy valiente y el simple hecho de que no hayan ahogado con una almohada a sus hijos mientras duermen. Estos cuatro meses ya los hace valientes héroes merecedores de una medalla, nivel los héroes de la Segunda Guerra Mundial. El simple hecho de no haber asesinado a sus criaturas los hace increíbles porque, muchachos, si un perro jode que al perro yo lo puedo encerrar en el balcón cuando ya estoy harto para que se calme un poco, que al perro yo lo puedo, no sé, tirarle premios de comida por la casa para que busque. Yo a un niño no puedo agarrarle caramelos y esconderse lo que sí bajo el mueble y todo eso porque se pongo a buscar. O sea, sí lo puedo hacer, pero no creo que ese sea una forma de educación apropiada. Ya los pares con esos niños, de verdad, los aplaudo. Me imagino que ya cuando le cantan la canción es Duérmete niño, duérmete ya Que yo no quiero ahogarte con la almohada Duérmete niño, duérmete ya Que te calles la jeta y dejes de gritar Duérmete niño, duérmete ya Que papá y mami quieren tirar Ya hay que ¡Ay, niños! ¿Qué tal si le echamos tres antialérgicos a este bello toddy? Y los niños ¡Ay, sí, toddy! Con antialérgicos O también acá a ratito hay que La lechuza, la lechuza ¡Hijo de puta! Esa lechuza sí está rara Que ojo También pensando Cuando una profesora preescolar Cantaba la lechuza Era la forma pedagógica y didáctica De decir Cállense la jeta O los voy a partir a todos Pero como no puedo Porque yo soy una profesional Ustedes no son mis hijos Y ya pegarle a los niños les causa traumas Lo que voy a hacer es drenar mi ira Cantando esta canción Que inventa el sonido de un animal Porque la lechuza en verdad no hace así Pero quiero que entiendan Que en verdad les quiero dar durísimo En la letra Esa era mi reflexión Darle Un aplauso Una medalla Una condecoración La súper increíble Condecoración A los padres Que no han asesinado A sus hijos Y los padres que sí lo hicieron Lamentándolo mucho Más que una condecoración Deben ir a la cárcel Por cometer un crimen gravísimo Es que el problema de ser padre Es Usted no es padre Y anda tranquilo O usted es padre Y se hace muy responsable De sus hijos O si no es ilegal Y está siendo una persona desgraciadísima Así que por eso También hay que usar Condón En el episodio De hoy muchachos Este Alguien que tampoco es Padre Que sí fue hijo Porque Si algo tenemos todos Es que somos hijos de alguien Así Si haya ido a Comprar cigarros ¿Sabe qué? Eso de comprar cigarros Es algo Muy de los Eso viene de los Simpsons Y de los gringos Pero los padres en Latinoamérica Ni fingen una excusa De irse a comprar cigarros Ya Es que si ya Con la vecina y listo Que usted va a subir Mire ese es mi papá No me reconoció Pero yo lo veo Todos los días Ahí está Mire Ahí al lado Pero mi invitado El día de hoy Es un comediante mexicano Es un podcaster Es muy bueno Muy gracioso Tiene dos especiales En Netflix Tiene un podcast Que lleva su nombre Él se llama Alex Fernández Su podcast se llama El podcast de Alex Fernández Y sus stand-up Se llaman El especial de Alex Fernández El especial Y El comediante Más gracioso del mundo O el mejor Comediante del mundo Se llama El mejor comediante del mundo Que usted puede decir Que ególatra ¿Por qué se llama así? Vean el especial Y van a ver Que tiene una bella razón Y una bella conclusión La conversación quedó muy divertida Hablamos de cómics De superhéroes Él es un hipergeek De los cómics Y los superhéroes Pero de verdad No como yo Que hay que Ay me gusta Iron Man No Él sabe Él ha leído Él es estudioso Coleccionista Así que nos va a dar Muy buena información Nos va a hablar acerca De cómo es grabar Un especial en Netflix Que yo Aunque tengo amigos Que lo han grabado Nunca les había preguntado La preproducción La postproducción Y a lo mejor Ustedes tienen El interés De la movida Los podcasts En Latinoamérica Y los haters Que también siempre es importante Darle un momento A los haters Les recuerdo Que este programa Además de tener Un invitado Increíble Extrae ustedes Por los patrocinantes Arroba 6 social media 6 social media La agencia de marketing web Que le puede llevar Su página web Hacerle su tienda virtual Usted tiene un emprendimiento Quiere llevarlo a la web Ellos se la hacen Ustedes ya tienen Una página web Pero es una mierda Porque se la pidieron De favor a un estudiante En la universidad Y él se la hizo De mal la gana Bueno inviértale plata Deje ser pichirre Haga una cosa bien Arroba 6 social media Pidan presupuesto Sin miedo Ojo Tampoco es que pidan Presupuesto así Cómo va de aburrir Y que sabe que Hay un presupuesto No no Si no Si tienen una buena idea Y tal Pídanlo sin miedo Que tienen precios accesibles Arroba casupo.co Los mejores artículos De cuero De lujo italiano Increíbles Muchachos Este Lujo italiano Y el cuero También tienen que rezar Los arroba casupo.co También vende Unos tapabocas Increíbles Y para los niños Si usted no quiere Que mueran Además de aburrirlos Con una almohada También le puede poner Sus tapabocas Que casupo.co Ahora vende Para niños Arroba casupo.co Y el podcast favorito De la gente Que quiere triunfar En el mundo De la tecnología Arroba conexiones podcast El podcast Que conversa Con profesionales De Silicon Valley Para que nos den consejos Y nos den sus historias De vida Sobre cómo Lo lograron En el mundo De la tecnología No digo mucho más Espero que disfruten Esta conversación Me pareció Que quedó Muy interesante Es estas conversaciones Que quedan Tan interesantes Que yo digo Esto fue un podcast Así Literalmente Digo Aunque lo hice yo Esto si es un podcast La gente se va a ir de aquí Con cosas muy interesantes Para hablar Luego con sus Familiares Y amigos Pero despacito Para que sus hijos No se despierten Este podcast Arranca Ya El super increíble Podcast de Nanutria El super increíble Podcast de Nanutria El super increíble Podcast de Nanutria Y Empezó Señor Alex Fernández ¿Cómo está usted? Estoy Muy bien Muy bien Señor Nanutria Muy bien Ya no sé cómo estar También en estas épocas Pero creo que Dado el contexto mundial Estoy muy bien Ok Sí Está muy bien Para el 2020 No tan bien Para el 2019 Es correcto O sea El 2019 Me dice como No Tú hubieras quedado aquí Este era el año Bueno ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Es como cuando te mudas A una ciudad pensando Que todo va a estar bien Exacto O sea Como cuando los venezolanos Se vinieron aquí a México Ajá Se dieron cuenta que Pues vamos para el mismo camino ¿No? Entonces Eso lo descubrimos Todos los venezolanos Que nos fuimos a cualquier País del mundo Sí Sí Y que aparte O sea Yo veo Es como cuando hay síntomas No estoy diciendo para nada Que Ustedes sean Animales Pero como cuando Antes de temblar De repente O antes de que suceda una catástrofe Ciertos animales Huyen antes que los demás Ajá Ya veo que muchos Ya se están yendo Y yo digo ¿Pero qué pasa? Si estamos también aquí en México Y es porque Ustedes tienen el sexto sentido De saber Cuando va a colapsar todo Sí Pero creo que a nosotros Ya se nos rompió la válvula Y ahora Somos Como las señoras Que si vemos a un hombre Tatuado Creemos que ya nos va a robar Ya Sí O sea Ya es No es que viene Un temblor Sino yo ya siento Que alguien pisó muy duro Y a los venezolanos Esto se va a caer todo Es correcto Y es con la señora Que se cambia de acera ¿No? Así de banqueta Exactamente Así está en la calle ¿No? Es que no sabes tú Quién es esta gente Así están Exactamente Pero estamos bien Estamos vivos Nanotra Que eso ya es Pues un lujo En el 2020 Ya veremos Ya veremos Qué tan lujo es Sí, sí, sí Este Al señor Alex Fernández Un comediante mexicano Popular Comediante Sí Mexicano Es al mismo tiempo De fan de la comedia Fan de los cómics Sí Y los superhéroes En general A pesar de mis 34 años de edad Considero Que todavía es correcto Que me gusten Historias de personajes Que no existen Que usan trajes muy ridículos Y es algo que me llena ¿No? O sea Antes de Andá hablando Andá hablando De catolicismo Pues mira No, no, no Ese sí no me gusta Ese sí Ese sí La verdad Me gustan muchas cosas Pero ese sí Me da mucho asco Este Justo antes de estar aquí Conectado contigo Estaba jugando Pokémon O sea Esa es mi vida A mis 34 años de edad También no tengo hijos todavía Ok Entonces Eso creo que me permite Darme el lujo De ser inaduro Pero creo que puedo Visualizar desde ya Que usted será De los padres Que va a fingir Que su hijo Tiene intereses Cuando en realidad Son los suyos Totalmente Voy a vivir Voy a revivir Mi infancia A través de la de un niño Exacto Y que este niño Quiere el Batimó Y el niño Y que no Sí, sí lo quiere Sí lo quiere Claro que le gusta A usted Spiderman No me digas que no No, pero me gusta A mí la lectura Otras cosas Me gusta Wall Street La bolsa de valores No, no, no No, niño Que bueno El niño de 3 años Que es fan de la bolsa Niño genio Que le encanta Le encanta La inversión Los productos derivados Esas complejidades financieras Le encantan Y yo No, no, no A usted lo que le gusta Es Spiderman Contra Shocker Dice No, papá Yo quiero calcular riesgos Riesgos de inversiones No hay mayor riesgo Que el de ser un superhéroe Así que cállate Ajá Entonces una pregunta clave Para empezar esto Una pregunta clave Marvel o DC No me No Me considero De ninguno De los dos bandos Ay no Es un nimi Es un nimi Sí, exacto Soy un Soy de género fluido También Para la parte De superhéroes Ok Me gusta mucho Batman Ok Me gusta mucho Spiderman Creo que son como Mis dos superhéroes Favoritos Y depende de la etapa De mi vida Cuando estoy como muy Depresivo Violento Agresivo Misterioso Soy más DC Ok Cuando creo En la magia La felicidad En que todo puede estar bien Y que los superhéroes También son personas como uno Soy más Marvel Ok Entonces depende de donde esté Ahorita que estamos como en pandemia Marvel Llena un poco más Ese huequito en mi corazón Porque no quiero leer historias de DC Donde todo está mal Exacto Hoy te quiere más alegría Quiero un poquito más de alegría Entonces como que En Spiderman veo a este güey Que pues es como yo Todo tarado Pero al mismo tiempo Tiene pues la capacidad De ayudar Entonces ahorita Marvel Pero como que me muevo Entre los dos Creo que los dos Tienen cosas buenas Y no me gusta Pronunciarme en contra de alguno Ok Yo como que una vez Me vi un documental Que explicaba Como la competencia Entre Marvel y DC Y a veces cuando uno siente Que hay muchos Parecidos Que parece que se Copian Es que literalmente Fue así Sí Uno le robó al otro Y el otro le robó al otro Y así van de por vida Sí O sea es que al principio DC Está desde hace mucho tiempo Haciendo cómics Cuando pues Todavía éramos Nada No éramos nada Nosotros Ni siquiera nuestros abuelos Eran algo Entonces No eran estas corporaciones Gigantescas de ahorita Entonces era muy fácil Como Ah mira Ese de allá Me gusta Agárratelo Y vamos a cambiarle El nombre O sea como que no había No es lo mismo Que si ahorita tú quisieras Copiar al Capitán América Bueno pues Exacto Claramente Además de que te ganas Una demanda millonaria Pues te van a decir Que eres un idiota ¿No? Porque pues es un Personaje muy popular Pero en esa época O sea Superman no era nada O sea Ojo pero Capitán Venezuela Que su escudo sea una arepa No bueno Es un buen personaje No 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 Y aparte le veo al Capitán Venezuela Le veo tantos villanos Tantos villanos Dentro y fuera de Venezuela O sea Si lo veo Desde el Capit Desde el Doctor Migración Sería uno de sus De sus enemigos muy cabrones Este Hasta ¿Cómo le podríamos poner A los pajaritos de Maduro? ¿No? Sería como Como Ivy La villana esta De Batman Que controla La naturaleza Poison Ivy Pero Maduro Con sus animales Controlando animales ¿No? Maduro así Este animalón Le podríamos poner ahí Controlando Controlando todas las bestias En contra de Capitán Venezuela Que siento que tiene Su escudo de arepa De un lado Pero también tiene Un bate de béisbol En el otro O sea Como que esos son sus dos Ojo Aunque para ser más Venezuela Creo que sería La Capitana Utilizaría Un escudo de arepa Y un bate Sí Sí tendría que tener Un bate Color Color Me lo imagino así Vinotinto ¿No? O sea Así No ya Ya lo vi Ya estoy viendo La creatividad De los fanáticos De este programa Dibujando a la Capitana Venezuela Y su criptonita es Que le pidan la visa Exacto No No Cuando le ponen fronteras ¿No? O sea Así El señor Don Frontera Uno de sus villanos Más horribles Que pone límites Donde no los hay ¿No? Donde nada más No es geografía Él llega Pone un límite Y ya no puede pasar ¿No? No ¿Qué haré? No Este Pero bueno Y me imagino que también Tiene a su sidekick ¿No? Ahí a su A su ayudante Capitana Venezuela Sí Este No sé tú A quién veas Ahí Nanutra Que sea Que me pueda apoyar Yo sé que Venezuela Tiene Igual que México Un No sé cuál sería ¿Qué nombre le dan A un Loki O un Magneto Que es como A veces amigo A veces enemigo Sí Que sería El niño petróleo Porque a veces lo ayuda Pero la termina jodiendo Es correcto Sí Dependiendo Dependiendo también Si el petróleo Pues de repente Cómo amanezca Y si tiene intereses políticos ¿No? O sea porque Es muy activo en redes sociales El niño petróleo Y entonces pues de repente Este Tiene varios amos Tiene varios Digamos que está el niño petróleo Y de repente Depende Como que Con quién vaya Ahí le ayuda Sí 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 Ajá Y de Ya me dijo Su superhéroe favorito Es Spider-Man y Batman Spider-Man y Batman Sí Ahorita en este momento Me siento muy Spider-Man Te digo Ok ¿Cuál es Su película Spider-Man Favorita? Yo creo Que La trilogía de Sam Mendes Es mi favorita Porque es la que vi De niño Ok Y O sea yo me acuerdo Muy bien Pocas cosas me emocionaron Tanto como ir al cine A ver Spider-Man 2 Ok Sam Mendes Y Spider-Man 3 Con todo Y que no es tan buena película Porque suceden muchas cosas Entre ellas El Spider-Man emo Que tanto Nos da risa Pero cuando lo vi O sea para mí Fue todo muy emocionante O sea Tuve esta sensación Que Ahorita cuando voy a ver Ya de señor Avengers al cine Es como Como esa nostalgia Ajá ¿No? De cuando iba a ver Spider-Man al cine O sea que ahí Si era así como de Ay Y todo así excitado Con tus palomotas Así Eso Entonces para mí Esas son Las favoritas Pero me gusta mucho Lo que están haciendo ahorita Con el Spider-Man De Tom Holland Que bueno No me queda claro Si van a seguir haciéndolo o no Pero A mí sí me gusta Sé que a mucha gente Le molesta Que sea un niño menso Y así A mí me molestaba Al inicio Ajá Pero luego entendí Que es el superhéroe De los adolescentes Claro Sí Y entonces Me pasó lo mismo Cuando Tobey Maguire Yo era adolescente Y fue mi superhéroe Spider-Man Ajá Y ahorita Que tengo Treinta y uno Y que ese Tom Holland Es muy inmaduro Porque ya no soy adolescente Y él sí No, no, exacto La parte que sí No me gusta de ese Spider-Man Por ejemplo Es que Al menos en las películas anteriores Dependa mucho de Iron Man Ok, sí Como que esa relación Eso Que entiéndote Pues es para los niños Que van ahorita al cine No, no para un señor Ya que paga impuestos Pero Pero como que digo No, no, Spider-Man Nunca necesitó de Iron Man Que bueno Fue un poco lo que Fue el tema De la última película Este Pero Como que eso digo Eso sí se me hizo como rarón O sea, a mí me gusta Spider-Man dentro de su universo Neoyorquino Ok Donde a él se le complican las cosas El Lo que llaman El amigo vecindario Su eslogan Exactamente Exactamente Sí Que fue parte de lo que hizo Spider-Man Tan Tan fuerte O sea, yo me acuerdo que Hace poco estaba leyendo Los primeros tomos de Spider-Man Los primeros Veinte tomos Y bueno Pero primero que nada Pues están medio de hueva ¿No? Porque era otro Era otro tipo de De escritura La de ese momento Pero no sabes Cómo sufre el pobre O sea, todo Nada le sale Nada Nadie lo quiere Este De repente le dan poderes En un tomo Pero al mismo tiempo Este Le dicen que es una estúpida En la escuela Entonces Yo creo que cuando Ha de haber sido muy revolucionario En los años 60 Que tú leyeras eso Y dijeras Ay Sufre como yo Exactamente No, que eso Eso era algo nuevo Spider-Man Es en los Comics Lo que fue el punk Y el rock En los 2000 Que nadie me entiende Nadie me comprende Yo soy diferente Es totalmente cierto Sí, sí, sí Era un cómic muy punk Porque Pues tú estabas acostumbrado A lo que hacía DC Que eran Estos personajes invencibles Mamados Este Hombresotes ¿No? Que tenían sus mujeres Y todo lo podían Y de repente Este no lo pela nadie Y nadie lo quiere Se le muere todo mundo Tiene Tiene muchísima angustia Los primeros tomos De Spider-Man Y yo creo que por eso Fue un exitazo Y eso con villanos También tenía villanos Como muy Muy creativos Y yo creo que Esa mezcla Pues mira Millones de dólares Y Stan Lee Bueno que Yo soy más de Steve Bicko Que no sé Que tanto conozcas La historia Pero El personaje de Spider-Man Lo crearon Entre Stan Lee Y Steve Bicko Pero En esa época Los cómics Se hacían diferente Ahorita un cómic Un escritor Escribe el guión Se lo pasa a un dibujante El dibujante Imagina Escribe eso Y a partir de ahí Ya hacen el tomo Entonces Digamos que el escritor Tiene más peso Como narrativo Es el guionista Y digamos que El dibujante Es el cinematógrafo ¿No? El que decide Cómo se ve En la época De los 60 El que escribía La historia Era el dibujante Entonces El dibujante Hacía la historia La dibujaba Y se la daba El escritor Y el escritor A partir de ahí Hacía la historia Entonces Steve Bicko A mí me parece Como mucho más importante Que Stan Lee Pero Stan Lee Siempre fue muy mediático Fue el que era bueno En las entrevistas Era el bonachón Era el jijiji Ja, ja, ja Entonces todo el mundo Se lo acredita a él Cuando Steve Bicko Aparte fue un ermitaño El güey hizo Veintitantos números De Spider-Man Creó a Spider-Man Al Doctor Strange Junto con Stan Lee Y después dijo Ya, la chingada Se peleó con Stan Lee Se fue a su departamento Y nadie lo peló De hecho no hay fotos de él Si tú buscas fotos De Steve Bicko Hay como tres Nada más Y son las mismas de él Ahí en su escritorio Y murió Completamente solo Esta cosa es horrible Yo no creo que me pase Esto en la vida ¿Sabes? Se enteraron Hace poco cuando murió Porque empezó a oler feo En el edificio donde viví Es de esas historias horrendas Que es la peor besailla de uno Ajá, ajá Y ahí fue cuando Así te enteraste De la muerte de Steve Bicko Y murió Pues solo Y sin Regalías Ni dinero Como Stan Lee Sí Me acaba de contar La historia Muy similar A Steve Jobs Y Wozniak Ándale Muy parecida Muy parecida Que es lo mismo Y creo que Wozniak Yo creo que ya Murió A ver No Imagínate Qué feo que no sepan Si estás vivo o muerto Sí Es que Él lo que tuvo Fue un accidente de avión Que casi lo matan Él mismo Él era piloto No sé si esté muerto o no Según yo no Imagínate si sí Y no nos enteramos Qué horror Wozniak Ah, pues a ver Steve Wozniak Todavía está vivo 69 años Pero él tuvo Un accidente de avión Muy Que por poquito Lo mata Y ha tenido Cuatro Cónjuges Esa parte Se ha estado bien movida Bueno, sí No hubo mucho negocio Pero al menos Hubo mucho sexo No le gustaba mucho Estar Tras de Delante de las cámaras Pero sí Sobre la cama Según él Ya, digo Stanley tiene otras cosas Como que Él sí creó Este asunto De hacer un multiverso Y de que todos los personajes Interactuaran Creo que cuando se peleó Con Steve Ditko Una de las grandes peleas Fue porque Él quería ser a Norman Osborn Al duende verde Ajá Y Steve Ditko Quería que fuera Un señor cualquiera Ok Que era como muy importante Si te das cuenta Los primeros personajes De Spiderman Son personas Cualquiera Exactamente Podría ser hijo de vecino Y Norman Osborn Es el primero Que es millonario Poderoso Y ahí Ahí empezaron A chocar Sí, pero Sí entiendo Que para Las estrategias De Stan Lee Se necesitaba Que alguien Un Lex Luthor Alguien que moviera Las cosas Con su dinero Y un Kim Ping Exactamente Exactamente Y ya Pues a partir de ahí Se empezaron a pelear Y ya Yo era Yo era Muy de DC Hasta que salió Avenger La que no es en Game La de antes Infinity War No Es Infinity War ¿No? Ajá Infinity War Infinity War Es la 3 ¿Sí? La 3 Ajá Age of Ultron Es la 2 Y Avengers Es la 1 Ok Entonces fue Justo después Que había Age of Ultron Yo tenía Una curiosidad Porque odiaba Odiaba El multiverso Odiaba Que yo tuviese Que ver 5 películas Para poder Entender una Sí Y entonces Empecé a averiguar ¿Por qué es esto? Y luego vi que En los cómics Es así Y hasta más Aún Ah no Y sobre todo Ahorita O sea De los 2000 Para acá Como ya no saben Qué hacer las Empresas de cómics Para que lean más Si lees una cosa No entiendes nada Ajá Y entonces Creo que entré En el mundo del multiverso Y lo que yo odiaba Le descubrí Su magia Y me terminó Gustando mucho O sea Yo creo A mi opinión personal Creo que Marvel destruye a DC En lo que a multiverso Se refiere Sí Pero DC Tiene historias Individuales Mucho más robustas Ajá Sí Totalmente Muchos dicen que Lo que destruyó a DC Fue las películas De Christopher Nolan Que Son Son como tan buenas Que en el mundo del cómic Se lo atribuyen a Frank Miller Cuando hizo Dark Knight Rises Ajá Este Alan Moore Cuando hicieron Watchmen Que de repente Son estas Estas historias como Tan oscuras Y tan potentes Que de repente Hubo un interés Y así pasó en el cómic Y después pasó en las películas Como por Esta seriedad Y esta oscuridad Y apelar a los A los adultos Que yo creo que Fue un poco lo que Me dio Chingó a DC Sí Pero creo que Lo dañó En su competencia Directa Con Marvel Ajá Que creo que Ese fue el error Con la Liga de la Justicia Que se puso a perseguir A Marvel Ajá Pero si se pone a ver Ahorita hizo Joker Y estuvo hasta en los Oscars Sí Y yo prefiero eso Porque Entonces Si de repente Quieres ver una película Oscura Y acá Más de adultos Pues puedes recurrir a DC Y si te quieres entretener Como niño de 12 años Pues ves algo de Marvel Y te va a dar Una satisfacción Diferente Entonces creo que También está bonito Que haya Ahí en cartelera Para los dos Aunque haya gente Que se queje Por lo menos La película de Watchmen Me parece Las mejores adaptaciones Buenísima De un cómic Increíble Y es oscurísima Oscurísima Alan Moore No está de acuerdo contigo Este Porque Él odia Todo Lo que No sé si te sepas La historia Del creador de Watchmen No No lo sé Pues un señor Un señor Ahí enojado Con el mundo Un genio De la escritura Y a él siempre Le cagó Todo lo que tenía Que ver con Watchmen O sea Como que hizo Watchmen Y dijo No No quiero más No quiero secuelas No quiero precuelas No Los odio a todos Se fue a recluir Y le gusta como la magia Y todo Está recluido No sé si en Irlanda O en Reino Unido Y odia todo Y hasta pidió Si tú ves la película De Watchmen La de La de Zack Snyder En los créditos No aparece su nombre Pidió que lo quitaran Él es demasiado Su propio personaje De Comedian Es correcto Si dijo No, no, no Pongan al dibujante Y aparece solo El crédito del dibujante Y ya quitaron El crédito de Alan Moore Y en la serie de HBO También quitaron su crédito Yo no quiero tener Nada que ver con eso Yo fui escéptico Al empezar a ver La serie de HBO Y es muy buena Muy buena Muy buena Que seguramente Al lector de cómics promedio Le arderá la cola Cuando la ve Porque pues trae temas Este, progresistas ¿No? Y eso normalmente Al fan de los cómics Sobre todo al fan gringo O al fan muy clavado De los cómics Les molesta mucho Cuando la agenda Llega a su medio Sí Y no No había pensado Tocar ese tema Pero ahora que usted Me lo dice Yo nunca lo entendí Pero si hay No sé O sea Sí es Obviamente Pero no sé Si llamarlo así Pero el machismo En los fanáticos Del cómics Es una locura Muchísimo Yo recuerdo No sé si ha sido Alguna vez A una convención De cómics Sí 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 Pero el olor A que me vaya Cuánto olor Y cuánta tensión sexual ¿No? Hay ahí O sea Es Si vas a donde normalmente Está el pasillo De las cosplayers O sea Guau O sea Es como Adictos a la heroína Y les estás poniendo Puestos de heroína O sea Este Bueno Pero imagínate Un adicto a la heroína Que nunca se la ha podido meter Así es Así es un fan De los cómics Cuando está con una cosplayer Este Sí No sé qué pasa Porque aparte Los cómics Siempre han sido Un medio Muy adelantado A su época En el sentido De las ideas O sea Marvel siempre Fue los primeros En reconocer La diversidad Este Tanto de raza Como Como sexual Pero está como Muy idealizado Y Le molesta mucho Sobre todo Al fan grande Es como raro Al señor Que le molesta Ah ¿Por qué hicieron A Capitana Marvel? Es mujer Los chiles son los hombres Que chiles son las mujeres Por lo menos Yo estuve en México Yo vivía en México Cuando se estrenó Capitana Marvel Sí Y Capitana Marvel Fue muy buena La película Debo decir A mí me gustó mucho Sí Está muy bien Y yo tenía Muchos amigos En mi entorno Porque el mexicano Es muy fan De los cómics Hay mucha Cultura cómics Que cuando Brie Larson Salió declarando Muy feminista Y la película El corte Era muy feminista Ellos estaban Pero realmente Molestos O sea Era como una furia Muy molestos Yo eso Pero no entiendo Y de hecho En la escena De Endgame Que son Como tres segundos Que dicen Las mujeres Ahora es nuestro turno Y ellas atacan Los fans La odiaron Está muy cabrón Mira De repente Entiendo un poco El enojo Creo que al fan Del cómic Lo que le molesta Es cuando Un personaje Que ya existía De cierta manera Es adaptado Para Para tener Como ciertos puntos De agenda Porque es como No muevas Lo que ya estaba Mejor crea algo nuevo Pero También lo veo Del otro lado Y a mí me parece De repente Una posición Como muy egoísta Decir No, no me toquen A mi Batman Que le siga pegando A las mujeres O sea Como Yo siempre pienso Como en los niños Que están viendo eso O sea Un niño Una niña De la comunidad LGBT Afroamericano Afrodescendiente Que nunca ha tenido Representación En una película O sea Imagínate Qué chingón Que vaya al cine Ese niño Esa niña Y de repente Ve en la pantalla Algo con lo que Se identifica O sea Eso me parece A mí Como muy poderoso Y pues bueno En el documental Este que le digo De Marvel Que vi que está En Netflix Es como la historia De los cómics Hablan de DC Y de Marvel Hay un Animador Negro Ahorita Un animador De Marvel En la actualidad De Marvel Estudios Que él cuenta Algo que uno No sabe Porque le Es ajeno Que él dice Que él no sabe La emoción Primero Cuando vio Al amigo De Capitán América El que es Negro El primero Ajá Falcón Que ahora es El nuevo Falcón Que ahora es El nuevo Capitán América Que cuando Primero Lo vi en los cómics Él dijo Primera vez Un negro No es el villano Es lo que dijo Entonces dijo Ahora cuando yo juegue Con mis amigos Puedo ser alguien Puedo ser Falcón Y no siempre voy a ser El villano Eso a mí me parece Poderosísimo O sea Creo que es como Muy egoísta Decir Decir que no Muevan las cosas O sea Por ejemplo La última Está Birds of Prey Con Margot Robbie Y demás Pues fue una Es una película De puras mujeres Que de repente Cuando yo lo estaba viendo Yo decía Como mira Esto a mí Vaya La película es entretenida No me está Como generando nada Pero bueno Si esto lo ve Una niña De 10 años De 11 años Se está viendo A cuatro mujeres Partir madres Y partirle el hocico A policías Y a villanos Y digo Pues debe ser muy inspirador Y poder ver eso En pantalla Y que no te digan Niña Tú a una esquina Cocinar ¿No? O sea Entonces A mí me parece Como muy interesante Y creo que Está bien Por lo menos En esa misma Esa es la historia De Harley Quinn A Harley Quinn Y las aves de guerra Algo así Sí, sí Y las aves de presa Birds of Prey Mi género favorito En el mundo De las películas Es acción Yo soy fan De acción Así o sea Yo soy fan De Rambo A mí me fascina La acción Y yo debo decir De todas las películas Que he visto En esta De Harley Quinn Ha sido en la primera Que veo Que integran En las peleas El hecho Que son mujeres O sea Hay un momento Donde utilizan Tampones Y se les caen De la cartera Sí Y usted dice Claro Esto está escrito Del punto de vista De que si usted Es una mujer Usualmente puede llevar Protectores O tampones En una cartera Claro Sí Y obviamente Pues Cuando veas Una crítica en internet O alguien quejándose Diciendo No, porque No mueren las cosas No me les preocupa su agenda Ve quién se está quejando Y normalmente son Hombres ya grandes Todos son blancos Heterosexuales Y es como Güey Pues también dale chance A los demás O sea Este Creo que no No pasa nada Y además También vas a tener Las cosas para ti O sea Ahí está Joker Joker es para darle servicio Este Pues Al fan del cómic Al fan ahí Este Que le gustan los cómics Y se queja de esas cosas Eso es para todos Sí Creo que Es el mismo argumento De que ahora Las sirenitas negres No es posible Que sea negra Y que claro que sí Es posible hacer lo que le dé la gana Porque Todo es inventado Y si usted quiere inventar Lo que sea Lo hace Por lo menos Mike Morales El Spider-Man De la Spider-Man animada Que es increíble Mike Morales Sí, sí, sí El latino Si usted es un niño Latino Que vive en los Estados Unidos Usted dice Ahora puedo ser un superhéroe O sea O sea ¿Cuándo no se podía ser Latino y superhéroe? Pues como en los años 60 ¿No? Exactamente Pero ahorita ya Ya se puede O sea A mí me parece Que está Está bien Sí Y pues bueno Seguramente habrá gente Que escuche esto Que se va a enojar Pero está bien O sea Está bien Pero no me No me importa Exacto Sí No, no, no O sea Yo siempre pienso Como en las nuevas generaciones O sea Pienso en cuando yo estaba viendo Esas películas De chiquito Y trato de Ponerme en los pies De un niño Que va a verlas ahora Y creo que eso es lo que está bonito Como dices Hace poco estaba viendo mis amigos Todos mis amigos ya tienen hijos Este Y entonces de repente Me toca ir a estas fiestas Donde pues hay niños ¿No? Ya está Ya nada más todo el mundo habla De los niños Y yo sigo ¿Les gustan las drogas? Entonces Este De repente Estoy viendo A A A A A unos niños ahí jugando Y eran niños y niñas Y me acuerdo muy bien Que una de las niñas Estaban jugando Y yo le dije Como Ay, órale Traía una capa ¿No? Y Creo que le dije a la niña Como Órale Traes una capa como Superman Y la niña se voltea Y me dice No, no, no Soy este Soy super chica O sea, soy este El personaje femenino Supergirl Y este Y yo fue como Ah, mira Quedé como un estúpido Y usted agarró Y le empezó a pegar No me cambien los personajes Niña, por favor La agarré así de la oreja Y le dije Usted no cambie el canon Por favor Y entonces Ya que una niña Se vista de heroína Y se ponga una capa Y diga No, güey Yo no soy Superman Güey Yo soy Supergirl Esa es la chida Ahí fue como Ah, mira Soy un idiota Yo creo Igual nos ocurre a todos Porque es que No somos extraterrestres Uno tiene que aceptar Que a uno No le tiene que gustar Todo el contenido Sí, sí Así de sencillo Y no por eso Tengo que ir a insultar gente Exactamente ¿No? Y nos pasa en comedia ¿No? Cuando alguien Seguramente alguien te ha escrito A mí no me gusta el nutre A mí me gusta más Este let's varela Sí, sí Y es como Bueno, pues gracias Por decírmelo Este Pero pues ok ¿No? O sea, es como Es como estar en la heladería Y decirle al helado de vainilla No me gustas tú Este Me gusta más este otro helado Ah, bueno Pues gracias Yo ahorita tengo Una técnica Que la estoy aplicando A veces Que descubrí Que es anti-hater Cien por ciento Ajá Cuando me escriben Por lo menos Me escribieron Me acuerdo en este momento Me escribieron un fragmento De stand-up Que subí a Instagram Te ve Me escribieron como Yo no sé Qué le ven a este muchacho No me da nada de risa Le falta Chispa Y yo lo que le escribí Fue Disculpe Pero es que yo hago esto Con mucho cariño Y lo estoy subiendo de gratis No entiendo Por qué tienes que ser Tan mala Conmigo Y escribirme esto Porque yo estaba Tranquilo en mi casa Y leo esto Y me pongo triste Y me escribió Ay, disculpe No sabía que los ibas a leer No era mi intención Así disculpando Claro, claro Es que ¿Sabes yo cómo describo Ese efecto? El otro día Estaba aquí grabando Un podcast Y lo estaba platicando Grabé un programa Con una Músico Que no sé si conozco Se llama Flor Amargo Que es una compositora Que aquí en México Es como muy odiada Y amada Y estábamos platicando Como del odio en internet Y Flor Amargo Es una persona Que toca sus instrumentos Y hace sus locuras En redes Y la gente la odia Porque es libre Y feliz Esa es un poco Como mi teoría Y yo le decía Que cuando te escriben En internet Y te dicen Hate O cuando te escriben Cosas horribles Porque escriben Cosas horribles Es un poco Este efecto Como si tú tuvieras A la otra persona Enfrente Pero los dividiera Uno de estos cristales Que solo ves de un lado Exactamente Entonces la persona Que está del otro lado Si te puede ver Pero tú no puedes ver A esa persona Entonces yo creo que Como con esa libertad Es que te escriben Porque no ven a la persona Entonces cuando tú Les escribes Ah yo lo hice con cariño Entonces estás quitando Estás quitando ese vidrio Y están viendo a un humano Y es como No, no es cierto No, era una broma Necesita convivir Hay un comediante Es uno de los jefes De guionistas De Saturday Night Live Michael Che Sí Él dice que él odia Twitter Él odia todas las redes sociales De hecho en Instagram Él no postea nada Sino solo postea En las escritorias Y ya Ah ok ok No lo sigo Y él no tiene Twitter Y él dice que odia Twitter Porque Twitter es Como si todas las personas Que usted odia en el mundo Tuvieran su número de teléfono Sí Sí Está bueno Sí, sí, sí Me gusta mucho también El que dice Ricky Gervais El de Que es como si Vieras tú Un anuncio que dice Clases de guitarra Agarraras el número Y fueras al lugar Donde eran las clases de guitarra Y dijeron ¡Qué asco es clases de guitarra! Y ya Así Es eso Es eso Ahora Entrando aquí un poquito Ya que entramos en las redes Y en Lo demás El podcast de Alec Fernández Ah, cómo no Ajá El podcast de Alec Fernández Ahorita está en una pausa Ya regresó Ya llevamos un mes Bueno, no No, que un mes Llevo dos semanas De regreso Pero recuerdo Que en su primera temporada Que fue hace un año Aproximamente Su podcast Obviamente no fue De los primeros Porque los primeros Son que si Hace 10 15 años Pero En Latinoamérica Fue de los primeros Que se volvió Masivo Sí Sí Digamos que usted entró Después llegaron muchos Y ahorita hay como una oleada De podcasts mexicanos En particular Ajá Que se están apoderando De hasta De hasta toda Latinoamérica Por lo menos Leyendas legendarias Sí La cotorriza Y la cotorriza Si usted busca Los charts De Argentina De Chile De Colombia Esos dos le van a aparecer Sí Entonces Obviamente En Estados Unidos Esto ya es El pan de cada día Ajá Ajá ¿Cómo usted está viendo La movida de podcast En Latinoamérica? Pues yo creo que Al menos mi interés A mí siempre me gustó La radio Ajá Y una de mis Como de mis Grandes sueños Cuando estaba yo Adolescente Era Ser locutor De una estación de radio Ok Sobre todo era muy fan De ciertas estaciones Aquí en México Como de Roca Alternativo Y las estaciones Que hubo una oleada De estaciones de radio Aquí en México Entre los años 90 Y los 2000 Que traían una propuesta Súper fuerte Y que le hablaba Precisamente Como a la generación Millennial ¿No? A la generación Este Pues que No nos representaba Nada más que eso Es como que para mí Siempre fue un sueño Pero nunca me atreví A hacerlo Como que Sí veía yo Que era un camino Muy difícil O sea Era como Puta O sea Voy a estudiar comunicación Y después O sea ¿Cuántos locutores Hay en una estación De radio? ¿Diez? ¿Veinte? ¿No? ¿Cuántas personas Estudian la carrera? O sea La veía como muy complicada Pero hice radio Toda la carrera En la estación De la universidad Me escuchaban Como 19 personas Más o menos Que eso ya Rating alto Para una universidad A nivel universitario Era lo máximo Pero yo fui muy feliz O sea Fui muy feliz Haciendo eso Aunque nadie me escuchaba Y como que eso Siempre se me quedó Ahí grabado En la memoria Y en cuanto Empiezo a hacer comedia Y veo que no existe Pues un catálogo De comedia Y de podcast Digo Yo creo que aquí Hay una oportunidad ¿No? No sé Si nos comportemos Nosotros como Estados Unidos Donde bueno El podcast es ya Pues algo Que el comediante tiene ¿No? Es parte de sus herramientas Pero pues vamos a ver Qué pasa Entonces así como ejercicio Empecé yo a grabarme En mi casa Me compré ahí algún equipito Y me empecé a grabar Con una GoPro Y me gustó mucho Y la gente como que Empezó a escuchar Ya había algunos Podcasts de comedia Pero no había uno De un comediante solo ¿No? Como ranteando Que creo que fue Como de las De las primeras cosas Que hice Y después Se me ocurrió hacer Entrevistas con invitados Donde Pues creo que tampoco Había un nivel De conversación Así En los podcasts ¿No? Y pues empezó Ese pedo a despegar Y entonces de repente Pues algo pasó Que todo hizo como Ebullición muy rápido Y de repente ya Mi podcast era El más escuchado en México Junto con leyendas legendarias En su momento Y empezaron los comediantes A ver Oye pues si yo me pongo Un micrófono Y entonces empezó A ver y a ver Y como que todo Floreció muy rápido Y entonces lo que a mí Me pasó fue que yo Mi programa yo lo grababa Yo lo producía Yo lo editaba Yo hacía todo Así es Entonces de repente Ajá Me empecé a volver loco O sea Como que fue mucha presión Me iba bien Estaba en el número uno Y entonces era como Puta Y yo tengo que hacer Todo esto Y me empecé como A desviar de otras cosas Que me interesan también Y ahí fue cuando dije Voy a hacer una pausa Voy a hacer un estudio Y voy a relajarme Un poco con esto Y eso fue lo que hice Y mientras tanto Yo creo que todo Creció muchísimo Y ahorita ya Al menos en México El podcast Es una No te voy a decir Que es como una Cosa obligatoria Del comediante Pero al menos En todos los podcasts De comedia Que yo veo Algo pasa con el podcast Que el fan de comedia Conecta Y se hace parte Como de una comunidad Muy específica Con ese programa Y no tiene que ser El número uno O sea Te estoy hablando De podcasts Que están quizás En México En el 200 O en el 150 Que lo escuchan Mil personas Pero esas mil personas Hacen algo Hacen una conexión Muy importante Con el comediante Que creo que Ningún otro medio Nos había dado Y eso creo Que está muy chingón Sí Yo tuve una época Pónganle Como en el 2012 13 14 Yo Y otros dos Un amigo Y una amiga Hicimos unos sketches Podemos decir Que son los sketches Que le fueron Mejor en la época Del 2010 Al 2020 En Venezuela Unos sketches Sigue muy grandes Fue un éxito Un éxito Un éxito Y el podcast Este podcast Que tengo Aunque en números No ha sido Ni de cerca Igual de De exitoso En digamos Que Mi fanbase Y La gente Que me sigue Y el feedback Que recibo La diferencia De ahorita Es abismal Creo que La gente Se conecta Más a uno Es raro decirlo Pero como Individuo Sí Y Y también Fue parte De las cosas Que a mí Me invitó A hacer un podcast Que es Ya no existen Los formatos Como largos Íntimos En todo lo que Hacemos Todo es Microconsumo Y es Dame Y que hay Nuevo Y como que El podcast Creo que Si le pone Una pausa A eso Y es como Bueno Voy a escuchar A una o dos Personas Hablar durante Una hora Y si hay Una conexión Muy distinta O sea Al grado De Que cuando Estás haciendo Un podcast Seguro te ha Pasado Que si el episodio No le gusta A los fans O trajiste Un invitado Que no les gustó O sea Si mi presencia Aquí por ejemplo No le está gustando A los fans De tu podcast Te lo van a hacer saber O sea Te van a decir Me lastimaste O sea Esta cosa Que yo amo Que por cierto Es gratis Este Me la estás echando A perder O sea Hay una Hay una conexión Emocional Que es difícil De ver En otros medios Este El En el En el caso El mío Lo mejor En el suyo Lo ocurra Yo he visto Muchos podcasts Porque en la comunidad Venezolana Ocurrió lo mismo Yo lo que siento Ahorita Es que está ocurriendo En todas las comunidades Latinoamericanas Pero no ha terminado De ocurrir Algo como Completo Del habla hispana Sino como que Cada país Está teniendo Su explosión Por separado Pero a mí Y hay gente Que me asigna El podcast A una labor De su hogar Entonces por lo menos Ahí me escriben ¿Por qué Nanutria No ha posteado El podcast Si tengo Que planchar la ropa? Es mi podcast De planchar Entonces Si yo no saco El episodio Esa ropa Va a quedar Arrugada Y qué fuerte ¿No? Qué responsabilidad Qué responsabilidad Que cuando ves Gente en la calle Con su camisa Toda Arrugada Es tu culpa Nanutria Es tu culpa Es tu culpa De repente Taco el episodio Y me dicen Al fin voy a poder Lavar los platos Guau Sí Eso Me parece como Muy fuerte Las comunidades Que se han hecho Y creo que eso Está muy bonito No sé si No sé si vaya a ser Algo que amarre A toda Latinoamérica Porque Si te puedo decir Que al menos Mi programa Se escucha En muchos países De repente Hay gente De Centroamérica Guatemala Argentina ¿No? Como que Algunos Pero como que Brincan por ahí Pero no sé Si vaya a pasar Como con youtubers Que pues de repente Aquí Luisito Comunica Lo conocen En cualquier lado Que habla español Y se vuelve un fenómeno No sé No sé si vaya para allá ¿Sí? Sí Ah bueno Se robaron la GoPro Pues es que Es que no se cuida Este Yo creo Que sí Yo creo que sí Va a ocurrir Porque Lo que pasa es que Yo creo que va a empezar Ocurriendo De los países Grandes A lo mejor Usted no lo note Porque usted viene De los países Grandes Sí Sí Grandes de tamaño Para los que nos están Escuchando No Y de Porque todavía nos falta Mucho para ser Un gran país En México Pero Y también de audiencia Sí Aquí hay muchas cabezas Eso Eso siempre ayuda Pero por lo menos En mi caso particular Yo consumo Un podcast Español Se llama Nadie sabe nada Ok De Andrew Buenafuente Y Berto Romero Sí Es un podcast Muy bueno Es un podcast De improvisación Ok Ellos lo que hacen Es improvisar Y Mucho Crowd working Porque tiene Público en vivo Ok Ok Y Ese podcast Es muy popular En Latinoamérica Y ellos son Netamente Españoles Que hacen su contenido Y ya permió Y yo he visto Muchos amigos Venezolanos Que consumen Su podcast Consumen La Cotorrisa Y consumen Leyendas Legendarias Entonces Yo sí creo Que ya está Ocurriendo Que está permeando Pero Igual que la televisión Con el chavo Y con todo eso Primero Digamos Las culturas Más Fuertes Son las que Empiezan a A absorber Eso Exactamente Yo sí creo Pero creo que Su podcast El de Leyendas Legendarias El de La Cotorrisa Es lo que más fuerza Tienen Con el extranjero Ya Sí Sí pues tiene también Que ver con que Creo que también Conforme vas avanzando Te vas dando cuenta De también Cómo puedes Hacer un contenido Para que lo escuche Todo mundo O sea Sigo yo también Luego usando mucho El localismo De repente Pero Pues bueno Puedes tener una conversación Que se entienda Para todos De repente Hay unos podcasts Que sí son así Como De repente Puro chilango Aquí de la Ciudad de México Diciendo sus cosas De aquí de la Ciudad de México Pues bueno Eso Nada más va a conectar aquí Sí pero Sabe que En cierto punto Cuando uno oye Algo Por lo menos Yo Le repito Como oigo el de Nadie sabe nada Yo tengo un poco De información Acerca del independentismo Catalán Ajá Porque ellos Los dos son de Barcelona Entonces Siempre andan hablando de eso Y como termino Teniendo información De otras culturas Sin Como sin Sin querer Sí 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 no claro Pasa Y también creo que es lo bonito Del mundo del podcast Que también es Muy parecido Del mundo del stand-up Que hay para todos Y de repente Habrá gente como tú Que eres un venezolano Que vive en Argentina Que quiere escuchar De los catalanes O sea Es Es algo muy específico Pero Que Igual a ti te funciona Y alguien no Pero Pues creo que hay Para todos Sí sí Y creo que sirve Mucho Por lo menos Escúchame amigos Que llegan Se mudan a México Y entonces Se ponen a oír Podcast Mexicano Como para Permiarse De la cultura Ya Ok Entonces aprenden Y que no Aquí hablan así Ok Aquí hablan así Aquí le dicen A esto Esto Con que les gusta Aquello Así usted empieza Como a Pero yo he sentido Particularmente En México Que lo de los O sea Creo que se siguen Llamando Podcast por tradición Pero que ya Mutó A entretenimiento Masivo Medio Programas De televisión ¿Verdad? Sí O sea La Cotorrisa Ahorita está Organizando Una cosa En la arena De México Con luchadores Con luchadores Y tenía un programa Con enanos Para mí Siempre El podcast Ha sido un medio De audio Y al menos Yo lo trato así Y si te ve O sea Si ves mi programa Siempre estamos monitoreados Y para mí el audio Es muy importante Y el estudio Pues lo construí Para que se escuche Mejor Y así Yo creo Que es muy poderoso La parte auditiva O sea A mí me parece Como muy poderosa Y sobre eso Lo he construido Pero ves otros Por ejemplo El frasco también Que es de Mau Nieto Y Román Torres Ese es un programa De televisión O sea No es un podcast Con todo el respeto Que se merecen Mis colegas Pero ese es un programa De televisión Que le va muy bien Y funciona muy bien Pero La experiencia Cuando lo estás escuchando No es la misma Cuando lo estás viendo ¿No? Sí Y bueno Pues eso ya es la decisión De cada uno Pero la cotorriso Ahorita está así Luchadores Y va a haber Este Peleas Y o sea Está muy cabrón Sí, sí Y yo creo que ellos Rompieron el récord Corrime si me equivoco De un live En YouTube Con 130 mil 130 mil personas Conectadas En un live Sí, sí, sí Nunca Nunca nadie Al menos en comedia Había juntado Tanta gente En un mismo espacio Claro Es una locura Sí, 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 sí Sí, bueno Yo creo que Yo Porque he leído Y mi De la forma en que ha funcionado Es que creo que Aunque uno le dé Mucha importancia El audio El video Predominó Sí Y cuando yo empecé No había videos Los que hacían podcast Solo lo hacían en audio Dije Bueno, yo veo que Joe Rogan Que Chris Delia Tienen una parte En video Pues mira No me cuesta nada Subirlo Y pues los views Que caigan Y de repente Te das cuenta Que en YouTube Te ven el triple De personas Que te escuchan En Spotify Y dices Bueno Aquí hay Una oportunidad Mis primeros 20 episodios Eran solo audio Porque yo quería Aprovechar El efecto De solo audio De no ver Exacto Para jugar Con sketch Y metía Sonido de agua Si estaba dentro O sea Yo quería hacer Como un formato De podcast Sketches de audio Pero en el episodio 20 Ya la gente En los comentarios Dije que mire Con mucho respeto Tiene que ponerle video Si, si, si No Es ese Somos muy románticos En la nutria Eso es un Un approach Muy romántico De decir No, concéntrate Y escucha Entremos romántico Y llegó latra Como siempre Nosotros Y si A la gente Le encanta ver O sea Ya también Se consume más Por acá Que por acá Entonces Creo que Pues también Por eso funciona así Si, pero creo que Llega un punto En donde Necedad Si usted ya quiere Seguir luchando Contra la ola Si, si, si Claro Si, yo Yo mi podcast Lo voy a poner En el radio No, pues a nadie Le va a interés A veces Inclusive Eso fue tan Marcado Y la diferencia Es tan marcada Que Spotify Está invirtiendo Porque ahora va a poner Video en los Podcasts Si, si, si Que yo Bueno, todas las veces Que platiqué Con ellos Como que andaban muy Al menos aquí en Latinoamérica No quieren O sea, como que el audio Es Pues amigos La línea que bajaron De los Estados Unidos Es lo opuesto Ay, pues mira Antes de que me peleara Con ellos No, porque ahorita El de Joe Rogan Entra con video Eso está muy fuerte La 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 compra del de Joe Rogan Que aparte le dieron Este Quién sabe cuánto 100 millones 100 millones Wow Yo nunca he visto Un millón de dólares Así ¿No? Físicamente Imagínate 100 millones de dólares Cómo se ven Yo que vengo De los Bolívares No, ah bueno Sí, o sea En cuestión de espacio Si entiendes cuánto es No, no más Yo escuché una vez A ¿Quién fue? Era un millonario Creo que No recuerdo Que dijo que A usted le impresionaría El poco espacio Que ocupa Un millón de dólares Ok Ok En billetes grandes Me imagino Exacto Pero que usted Se imagina Una habitación Claro Sí Y en verdad Un maletín Y creo que lo que está pasando Es que lo convertimos A nuestras monedas Latinoamericanas Que son más débiles Y entonces Por eso pensamos Que es mucho Sí, sí, sí Pero Dio 100 millones El negocio fue 100 millones de dólares Por tres años Wow Y él puede subir a YouTube Solo clips No el episodio Ok Bueno, pues Ganó esa negociación Al menos Y le pagaron 100 millones de dólares O 100 millones de dólares Creo O 40 No recuerdo Si es el número A Kim Kardashian Por un podcast No por un Sí, por un podcast Pero Imagínese lo que es Es de Es de Es de emprendedurismo ¿No? Como de Del sistema penitenciario En los Estados Unidos Wow O sea O sea Sí lo voy a escuchar ¿No? O sea Uno o dos O sea Sí quiero saber Qué está pasando ahí Sí Pero de Kim Kardashian No sé De voz de Kim Kardashian No sé O sea Creo que me da más morbo Escuchar los primeros dos episodios Qué emoción Que Kim Kardashian diga Las cárceles son raras Les silban a uno mucho Ajá Están decoradas raro ¿No? Ajá ¿Por qué no las pintan y ya? Y ahorita El de H3 No sé si has visto el podcast Que se llama H3 No Es un podcast muy popular En los Estados Unidos Se llama H3 Ajá De millones de views Es uno de los más fuertes Hicieron un contrato Lo que llaman los gringos En secreto Que no se sabe Por La cantidad ¿Por cuánto dinero? Pero son los primeros Que están probando El video Ese ya se puede ver En video en Spotify Ah mira Ya tengo tarea Acabando contigo H3 Oye dame un segundito Porque si se me está acabando Ya la pila Sí, sí Y qué pena con tu público No, tranquilo Mientras aquí Le damos una vuelta Ay me queda 1% de pila Ya esto Estoy en crisis Igual esto lo puedes dejar En el programa Qué emocionante ¿De qué momento sería Perfecto esto Ale? ¿De cuál? De publicidad Ay mira Ándale Tú vende Ese millonario Y mientras yo conecto esto Y mientras Alex Fernández Carga su celular Porque seguro Tiene un iPhone Porque esto no es la publicidad Yo no estoy haciendo Publicidad iPhone De hecho es una Contra publicidad Porque la gente de iPhone Siempre Se la pasa Y que Ay Dios mío Este celular es increíble Ustedes que son un asco No tienen pila No tienen pila Nunca Lo cargan 18 días Lo desconectan Y que Ya tengo 30% Apúrense No entiendo por qué Debe ser porque el iPhone Tiene 45 cámaras Y le debe gastar toda la pila Tener 45 cámaras Para que igual publique La misma mierda En Instagram Pero esa no era la publicidad La publicidad es Arroba Cazupo Punto Co Los mejores artículos De cuero Son los mejores Muchachos Tienen carteras Billeteras Bolsos Portas Chequeras Tienen libretas Tienen llaveros Tienen lo que quieran Buscar Y además Ahorita en la pandemia Tienen unos tapabocas Que están increíbles Que son tan increíbles Que usted lo hace pensar Y que Cazupo Punto Co Sembró la pandemia Para poder vendernos Estos tapabocas Tan increíbles La respuesta es No Y Los tapabocas Si son increíbles Ahora tenemos Tapabocas para niños También son ajustables Son lavables Y se ven Arrechísimos Además Con la compra De cada uno De sus productos Le dan una donación A una ONG En Valencia Para ayudar a la gente En Venezuela Que siempre necesita ayuda Arroba Cazupo Punto Co Arroba 6 social media La agencia de marketing Web Muchachos La agencia de marketing Web Que hace páginas web Hace tiendas virtuales Lleva su negocio A la web Lleva las redes Usted que no le gusta Manejar eso Que no sabe Pero usted ha visto A los jóvenes en eso Quiere vender las cosas Por internet Porque ahora La gente no se mete A los negocios Como antes A ver Y que no Es que solo a mirar No amigo No solo a mirar Porque me puede dar El virus O a comprar O no entra Entonces A internet Si se puede entrar Solo a mirar Arroba 6 social media Donde puede pedir su presupuesto Para que le haga una página web Una tienda virtual Que le lleven las redes Que le hagan las tres cosas O una sola Lo que quiera Arroba 6 social media Y arroba Conexiones podcast El podcast favorito De la familia El super increíble Podcast de Nanutria En donde nerds Como nosotros Que si lo lograron Que están triunfando En empresas grandes Como Google Amazon Como Grindr Puede ser Este Nos cuentan Como son las entrevistas De trabajo O como se trabaja ahí Como es el proceso Cuando usted va a presentar Una idea Que debe hacer Y así Si usted lo quiere hacer Y junta todas estas cosas Puede hacer Una gran compañía En Silicon Valley Gracias a los conocimientos Que agarra En Arroba Conexiones podcast Y esperemos Que el iPhone De Alex Fernández Ya tenga algo De batería Y volvemos Con el episodio Que increíble anuncio Me encantó Increíble Fue increíble Di lo mejor de mí Lo increíble Es que los que me hicieron Los efectos especiales El anuncio Son la imagen De Pixar Ya 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 No sé ni que anunciaste Espero haya sido O sea que tal Que estoy diciendo Que que bonito anuncio Y era Así como Bolas anales O sea Algo Algo muy específico Balines anales Ojo Yo creo Mire esto Ahora que te voy a hablar Creo que eso es Otro De los fuertes De los podcasts Y el contenido independiente Que Créame que si alguien De Balines anales Me dice que lo patrocine Yo lo patrocinaría Claro Claro Porque Número uno Me daría mucha risa Patrocinar Imagínense el universo Que se me expandería De publicidad Si es de Balines anales Sí Sí Y Dos Esto es Un espacio Increíble Para que las Marcas O los Temas Que no se pueden hablar En los medios Tradicionales Aparejan Esto es totalmente Esto es más independiente Que Que el stand-up Porque el stand-up Aunque hay 100% de libertad En el escenario Porque tú puedes Ahí decir lo que quieras Ya al momento De producir un especial Empieza a haber intereses Aún con Netflix O Comedy Central Habrá cosas Que te van a decir Que no Que no se van a poder Y aquí en el podcast Bueno Bolas anales Por supuesto Ahora que esto Me interesa De verdad Yo nunca se lo he preguntado A nadie Ahorita que le dice Me generó interés Porque seguro A la gente le da interés Yo nunca se lo he preguntado A nadie ¿Cómo es el proceso De preproducción Producción Y postproducción De un especial En algo estilo Netflix? Es Es muy Interesante Y muy estresante Sobre todo para Para Bueno No sé si es más Mi personalidad Pero Yo Yo tengo dos especiales En Netflix Que creo que son dos procesos Completamente diferentes Porque En el primero Tanto yo Como Netflix Andábamos descubriendo Cómo se hacían Los especiales de comedia En Latinoamérica Entonces Fue muy diferente A este segundo Que creo que Hace como dos años Más o menos Como dos años Netflix Globalizó El stand-up O sea Toda su división De stand-up No se ve ya Desde Netflix México Netflix Latinoamérica Sino desde Netflix Estados Unidos Entonces El mismo equipo Que produce El especial de Chappelle Ok De cierta manera Con esos mismos ojos Están produciendo Los especiales En México Ok O sea Vaya No es la misma persona Con la que tienes contacto Pero es la misma cabeza Es parte de una estrategia global Entonces Eso cambia mucho las cosas Porque Desde Detalles como muy básicos Como por ejemplo Toda la parte presupuestal Está muy controlada Y muy auditada Y no te puedes gastar Este Un dólar Sin que ellos sepan En qué te lo gastaste Que eso me parece bueno Es que mi primo Es el de la iluminación No se puede No Eso no existe Eso ya no existe Hasta cuestiones Como de De exigencia O sea El equipo con el que tú Trabajas de Netflix Global Pues es alguien Que se encarga O sea La persona Yo Platicamos con una persona De Netflix Que su trabajo Es comprar stand-up En cierta región del mundo Ok Entonces él nada más Se dedica a ver stand-up Y ver stand-up Y comprar stand-up Eso es un trabajo Que debe ser un trabajo Pues bastante bonito Es bueno Es bueno Entonces Este Es alguien que tiene Una visión diferente Que Que de hecho Pues cuando se acercó a nosotros Para Para comprarnos el especial Hasta te dan Como buenas anotaciones Y te dicen Este Que te puede ayudar A complementar tu trabajo Sin mover Sin creativamente Cambiarte nada ¿No? Pero Este Como Como diciéndote Oye Yo creo que esto va bien por acá Esto mal Y también de repente Voltean y te dicen cosas como Oye ¿Sabes qué? Quiero un especial LGBT Ok Así salió El especial de Zona Rosa Que son Cuatro comedantes De la comunidad LGBT Así dice Alex Así es que yo me hice gay Así que yo Mira Con tal de estar en Netflix Este Lo que sea Y ya el proceso De producción Creo que Ha sido como también Muy interesante Yo trabajé junto con Casa Comedy Que es la oficina Que me representa Switch Que es un equipo De producción Y Netflix Y entre los tres Como que cada quien Puso Su parte Yo también estoy ahí Como productor del especial Porque también Como que me metí mucho En el proceso Entonces Al menos ya en esta Sí sentí La parte como De especial Del especial ¿No? O sea como que Sí fue un evento Muy especial Como en muchos En muchos sentidos Y Y qué nervio Eso sí Jugártela en un show Siempre es muy nervioso Yo vi su primero Y vi su segundo Y se siente la diferencia Que el primero Le hablaba a México Y el segundo Le hablaba a quien A quien le llegara Sí 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 También traté De que En la selección Del material Porque De los 50 minutos Que escogí Dejé fuera como 20 Bueno no Dejé fuera como media hora Que de hecho Grabé para YouTube Ok Que esos eran Los bits Que yo sentía Que eran Igual y un poquito Más mexicanos Y eso lo dejé Para YouTube Y traté de hacerme Lo más Latinoamérica Posible ¿No? Es difícil luego Buscar la universalidad Pero traté De dejarlo así Sí Pero creo que Al menos Del punto de vista De la persona No mexicana Uno los Valora Porque Si le pregunta A mucho público Venezolano En Venezuela Al venezolano Le fascina La comedia Ok De hecho Yo lo hablaba mucho Con los comediantes Argentinos Que aquí Me parece raro Que aquí Tratan al comediante No llega al nivel De un mago Pero Aquí Los músicos Son dioses ¿Aquí en Argentina O en Venezuela? En Argentina En Argentina Ajá Los músicos Son dioses Y si usted Y el teatro Son dioses Y si usted Comediante Como un arte Segundaria Ah ok O sea es más como Como ser payaso ¿No? Como ser este Sí Se respeta un poco Pero no hay respeto En cambio En Venezuela Ser comediante Tiene como algún tipo De atributo Sí Sí Está bueno eso Aquí en México Pasamos Yo creo que al principio Todo el mundo Pensaba que éramos Como medio una moda O una Como También como un arte Segundo o tercero Pero Al menos aquí en México Con el paso del tiempo De repente El stand-up Se convirtió En esta válvula De comedia Que la tele Ya no nos daba Porque aquí Lo que pasó Es que Televisa Que nos dio Todo el entretenimiento Latinoamericano Durante 50 60 años Pues de repente Olvidó la comedia Entonces de repente Éramos como nosotros Los que Ah mira Si quiero ver Un punto de vista Diferente Que no van a ser Los mismos chistes De siempre No digo que sean mejores O no Pero no son los mismos De la tele Pues para eso Está el stand-up Entonces de repente Como que hay un cierto Reconocimiento Al grado de que Si un comediante De stand-up Ahorita Se va a la tele abierta O decide hacer Un movimiento Como más Mainstream En ese sentido Lo castiga el público Sí Yo creo que En Venezuela Ocurrió Es que hay dos Nombres Uno es Emilio Lovera El otro Laureano Y uno se llama El Conde Sí Es como que En los 90 Y en los 80 Sentaron como unas Bases muy Grandes De que dejaron Claro que El comediante Es un trabajo Ya Que es como Está analizando La sociedad En cierto punto Y el chiste Tiene como una idea No es como un chiste O sea es como De hecho En Venezuela A veces Nos juzgan A nosotros Porque nuestro contenido No es tan intelectual Claro Pero hay que decir Bueno pero No todos los chistes Yo les puedo estar hablando De De por qué Latinoamérica Como es Y la colonización Les pasó como Batman con Christopher Nolan Exactamente Exactamente lo mismo Pero en nivel de comedia Sí Pero entonces Creo que nos dejó En un En un estatus Bien O sea De verdad Nos dejó bien Levantados Y creo que Como consumimos Tanta comedia El venezolano Si busca Ver argentinos Ver chilenos Ver mexicanos Y yo si debo decir Que desde hace dos años Hacia atrás Inclusive Antes de yo vivir En México No me podía enganchar A ningún Comediante mexicano Porque no lo entendía Sí Ni siquiera En la forma de hablar Sino en los Los temas Sí, sí, sí Pero sí Debo decir Que en los últimos Que si Creo que el único Especial que yo vi Hasta hace Antes de dos años Que pude Enganchar bien Fue con Vallarta Con Carlos, sí Pero creo que En el segundo En el En el de Richie En el de Ricardo O Farrak Es en Pachuca En Pachuca El suyo Y Franco es Camilla en general Como que le abrieron Una ventana Al estando Mexicano Porque en Latinoamérica Ustedes tenían Demasiado El estigma Del chau Y cantinflas Sí De hecho Hay muchísimo chiste Que el mexicano Probablemente Se vestía de niño Y ya Ese era su Está bueno Y ya Hasta que te mueres Y a nosotros También nos llegaba Que si la familia Peluche Que eras muy raro Eras como unos tipos Con mucho peluche Sí, sí, sí Y creo que ahora Uno puede visualizar A los otros Comediantes Que son ustedes Ah, no Hay una generación Que es una generación Más moderna Que es un otro estilo Vienen con Menos Estereotipos Y que se puede Entender Sí Sí, sí Yo creo que ha cambiado Mucho Y también Yo creo que Franco Camilla Ha sido Ha sido como El responsable De eso Porque yo creo Que él fue El primero A nivel Estándope En salir De México O sea Fue de los primeros Que dijo Yo voy a llevar Mi show A toda Latinoamérica Centroamérica Japón Alemania Estados Unidos Y eso te obliga O sea No puedes salir De México Si no tienes Un show Que te entiendan En donde lo estás Haciendo Entonces Yo creo que Él abre mucho Esa puerta Que nosotros Digamos que estábamos Viviendo el proceso A otro ritmo O sea Yo creo que El Comediante Por ejemplo Al menos aquí De la Ciudad de México El primer golpe Que tienes Cuando sales De la Ciudad de México Y no cerca De aquí O sea La parte central De México Es muy parecida Pero te vas Al norte Del país Y es otro México Te vas al sureste Del país Y es otro México Entonces Ahí es cuando Te das cuenta Ah ¿Sabes qué? Mi show No me entienden En Yucatán Entonces O ajusto O me quedo En lo que yo hago ¿No? Pero ajusto Entonces Ese mismo proceso Franco Camillo Yo creo que Lo vivió Diez veces Más acelerado Porque Dijo Oye Pues voy a Este Voy a dar Un show En Francia Y no nada más Van a ir mexicanos O sea Seguramente van a ir Todos los que hablen Español de Francia Que van a ser Doscientas personas Pues más me vale Tener un show Que doscientas personas Que hablan español Entiendan Sí, sí Y entonces yo creo Que ahí es donde Donde está como Cambiando El asunto Y lo que también Me parece como Más cabrón Es que ahora También ya Las comparaciones Luego son con Estados Unidos ¿No? Si te ha pasado Que ya Ahora a nosotros De repente Me dicen No, el chido Es Carlin Y es como Oye Te agradezco La comparación Este Pues seguimos Trabajando ¿Verdad? Ah sí Yo he visto Que si quieren Saber hacer humor Negro Tienen que hacerlo Como Chapelle Y que Chapelle Lleva haciendo Comedia Más años De lo que yo Tengo de vida Claro Ese güey Ya se desapareció Doce años O sea Imagínate Su carrera Tuvo la oportunidad De desaparecerse De hacer películas Escribir O sea Es otro camino Pero bueno También Pues los medios Digitales Democratican El contenido Y eso Pues más se vale Que nos preparemos Y usted no ha sentido Esto es algo Que sentí yo Que me dio Un gusto Enfermo Que es con La pandemia Que le tumbó La producción A todo el mundo Sí Ver que el contenido Gringo Sin la producción No es tan increíble Como uno lo imaginaba No lo había pensado Si uno puede decir Ay pero Jimmy Fallon Si usted le quita A Brad Pitt Y al estudio gigante Es un podcast Es esto que estamos Haciendo tú y yo Ahorita Exactamente Sí Y lo ves mucho En los comediantes Como muy puros En hacer comedia Nada más Estaba viendo ¿A qué estaba viendo El otro día? A Eliza Schleisinger No sé si la has visto Últimamente en Instagram Tú no sabes qué hacer O sea Está O sea Hace un live Con su novio O esposo No sé quién sea Cocinando Yo Y sin chiste O sea Nada más Decide Hoy vamos a hacer Verdolagas Aquí Así No saben qué hacer Yo ahorita estoy haciendo Uno Show en Zoom Ok De stand-up Que la gente se rito Y de verdad Me da como un poquito De culpa De decir Estoy violando El stand-up Haciéndolo en Zoom O sea Pero de repente vi Que Judah Freelander Está haciendo Show en Zoom Y dije No es que estamos Todos en lo mismo Es que Lo que tiene ya Estados Unidos Además de grandes valores De producción Es que también hay una cultura De comedia Como muy fuerte Entonces Sus clubes de comedia Los más famosos Al menos No siempre están llenos Siempre tienen gente Siempre la gente Va dispuesta a escuchar Lo que sea Este Y ahora Pues no tienen eso Exacto Y es Es Curioso ver cómo Hay muchos Que se están volviendo locos Hasta el mismo Chapelle Que subió su show Este A Instagram Donde habla De la brutalidad policíaca Que bueno Es súper fuerte Y todo Pero Pues Se ve que no hay escenario Exactamente Que fue como Oye Tengo que subir esto ahorita No está todavía pulido Pero vamos a hacerlo Y es como Muy fuerte obviamente Y el güey es un genio Pero Se ve Que no hay escenario Sí O sea Como que descubrí Ah Con que todos Sí somos humanos Lo que pasa es que La industria ya tiene más dinero Es correcto Es correcto Sí, sí, sí Y hay muchos que no saben Ni qué hacer Bueno Entraba Cris del día Desde que Pues me lo cancelaron Ya no tiene nada que hacer Pero Bueno Bueno A mí me parece Que Saturday Night Live Con el respeto Que se merece Hicieron la de los Cobardes Ajá ¿Qué hicieron? No Hicieron dos episodios Les fue medio mal Y no hicieron más Míralos Ah, pues con razón Melisa Villaseñor Está todo el día en red Este hombre Claro Es que ellos dijeron Como que Vamos a adaptarnos A la pandemia Dos episodios No entendieron El sistema Y dijeron no Mientras tanto aquí Mira TV Azteca Ahí están Todavía Aquí la tele mexicana No ha parado Se enferma un conductor Traemos otro conductor Aquí vean ¿Cómo le hacen? Sí, sí, sí Desde la pandemia Yo voy a decir que también Yo veo Sus Instagrams El de las personas Que están en México Y digo Porque hay siete personas En una habitación Pues mira Yo creo que también Como ya pasó Cierto tiempo Digamos que Que al principio Había como mucha Mucho rigor ¿No? En cubrir la pandemia Y yo creo que también Ahorita ya muchos dijeron Bueno, pues O sea, ya entiendo Porque yo también Ya no estoy trabajando Entonces, este Bueno, no vamos a decir nada Está mal Está mal Lo que están haciendo Pero, pues bueno Hay que comer, ¿verdad? O sea, como que ya estamos Ya estamos un poco operando En complicidad Aquí en México Pero es que toca Pues sí O sea, yo Yo tuve que empezar el podcast Digo, lo estamos haciendo Como se puede, ¿no? Y con el menor número De gente en el estudio Pero, pues Explica un riesgo Y digo Pues es que si no hago esto Pues, ¿qué hago, no? O sea, yo ya detesto Hacer cosas Como en la casa O sea, como que eso a mí me Ya, me Acabó conmigo Acabó conmigo Zoom, por ejemplo No, yo ya Cuando me invitan a platicar A estos programas De clase mundial Por supuesto que no Pero un contenido Hecho por mí Es como No, 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 no Me da el síndrome Jimmy Fallon Yo así estaba Así estaba yo Pero cuando usted vive 125 días Encerrado Y aquí Si la hacen cumplir Me tocó Ah, sí No, bueno También depende del gobierno Aquí Aquí la verdad es que Pues para el gobierno Ha sido muy complicado Decirle a la gente Que no salgan Porque Digo, nosotros Estamos muy privilegiados Pero hay gente Que si no sale No come Sí, bueno Aunque aquí Déjeme decirle Al inicio Estamos como que Sí, el gobierno Tiene mano dura Y no quita la cuarentena Al México Ok Ya a los tres meses Ajá, bueno Y entonces Y entonces ¿Qué va a pasar? Es que llega Llega un punto Llevamos ya cuatro meses En esto O sea ¿Cuánto puede aguantar Un negocio Cuatro meses parado? ¿Cuánto puede aguantar Un cerebro humano Cuatro meses sin salir? Es complicado Si llega un punto A donde uno tiene El pensamiento oscuro De verdad La gente mayor De 65 años Es necesaria Sí, o sea Es como Mira Si al final Esto es cierto Que es parte Del nuevo orden mundial Pues mira Ya que nos ordenen Ya si nos tenemos Que ir Sí, sí, sí O sea Ahora No salgan de casa Ese es el mensaje Que les digo Es mi responsabilidad No salgan de casa No, mi mensaje Es que si van a salir No lo haga público Es correcto Y protéjanse O sea Vaya Todos tenemos que salir Tápense Protéjanse No suban Sus fiestas De COVID Por favor Bueno, muchas gracias Alex Estuvo muy divertido Muchas gracias a ti Víctor Muy bonita plática Y este fue todo el episodio Del súper increíble podcast De Nanutra Con Alex Fernández Pueden ver sus especiales En Netflix De verdad Son muy buenos Pueden oír su podcast El podcast de Alex Fernández Espero que la hayan pasado Muy bien Les digo Que el 15 de agosto El 15 de agosto Voy a tener un show online Macho Beta Online El show que estaba girando Que la pandemia No me dejó Continuar Este Va a quedar muy bueno Ya he hecho pruebas Ya he hecho shows Queda muy bien No queda Exactamente igual A como es un show De teatro Pero queda muchísimo mejor De lo que uno Se imagina un show En Zoom Usted Ve el show En Zoom Y dice Mierda De verdad me reí Estuvo bueno Y estoy en la comodidad De mi casa Sin pantalones Algo que no podía hacer En un teatro Porque no me dejaban entrar Las entradas Las van a encontrar En soynanutria.com Y si quieren ver Más shows míos en vivo Que yo hago shows quincenales Si quiere ver extras Del podcast Si quiere ver links Si quiere ver preguntas Y respuestas Patreon.com Slash nanutria Y además de ayudar A este podcast Para que siga existiendo Y yo tenga dinero Le doy un montón De cosas nuevas Y shows en vivo Para que usted Los pueda disfrutar Y este episodio Además de por la gente Que está en Patreon Llega a ustedes Por los patrocinantes Arroba 6 social media La agencia de marketing web Que hace páginas web Hace tiendas virtuales Que ahorita son tan necesarias Porque yo cuando quiero Comprar algo Y una tienda No tiene tienda virtual Llame a Recho Hace cuentas de Instagram Aprende a gestionar Las redes sociales Cómo llevarlas Qué hago El diseño Todo eso Yo no sé qué hacer Mis sobrinos Todos son borrachos Y no me quieren ayudar A esto 6 social media No son borrachos Y le hacen Un trabajo increíble Y se sorprendería Porque usted oye todo esto Y dice Esto va a ser carísimo Y no lo es Precios demasiado accesibles Para el venezolano Que quiere emprender Migró O inclusive Está dentro de Venezuela Arroba 6 social media Arroba conexiones podcast El podcast que tienen que oír Porque de verdad Es muy interesante Cuando tengan un tiempito Que no estén haciendo nada Oigan Arroba conexiones podcast Un podcast de conversaciones De personas Que lo logran En el mundo De la tecnología Y con su experiencia Intentan que nos quede algo Para que eso lo podamos aplicar En nuestra vida En nuestro negocio O en los trabajos Que querramos agarrar En un futuro Yo ahorita estoy aprendiendo A programar Estoy Me acaban de votar ¿Qué hago? ¿Quiero entrar a una empresa grande? A lo mejor un episodio De conexiones podcast Le puedo ayudar Y arroba casupo.com Los mejores artículos De cuero Tapabocas Para adultos Y para niños Ajustables De tela Que se lavan Pero de tela gruesa Buena buena No es Tela que usted está subiendo Y no puede ni respirar En verdad son increíbles Y que donan dinero A una fundación En Valencia Trabajan en conjunto Para que además De ayudarse a usted mismo En la pandemia A no morir Ayude a la gente de Venezuela Que no muera Tampoco Arroba casupo.com Y este ha sido Todo el episodio de hoy No me queda nada más Que decir que Swill the bill, yo La élite Barrera Yeah Shit Oh Super Increíble Podcast de Nanutria Super Increíble Podcast de Nanutria Es casi una hora Llena de locura Y un acento gocho Que es una dulzura El perro siempre Jodiendo la grabación Y él soltando Pura desinformación Super Super Increíble Podcast de Nanutria Super Super Increíble Podcast de Nanutria Toda la grabación Estimulado Esquíble Dio Esquíble Libre Ob